¡Suscríbete al canal! Subía, hacía mis portaditas, subía mis vídeos, pues iba subiendo de cámara, iba subiendo de micrófono y bueno, pues poquito a poco me hice mi pequeño, bueno, como dirían los gamers, ¿no? Mi pequeño setup y fui mejorando cositas. Entonces, pues bueno, gracias a esto, a día de hoy tengo 4.300 suscriptores, es, es, ¿cómo se dice esto? He aumentado, bueno, he superado la cifra de un millón de reproducciones que jamás en la vida sabría que llegaría, porque bueno, sé que mi canal tampoco está enfocado como otros canales en el cual puedo traer gadgets, puedo traer móviles a diario, etcétera, que quién sabe si en un futuro desde aquí hago un llamamiento, si alguna tienda me quiere prestar un móvil y bueno, a mí no me importaría. Pero que bueno, que dentro de lo que cabe, estoy contento, estoy muy feliz la verdad con el canal y bueno, como os digo, intento contestaros, siento no poder contestaros a todos, seguro que me dejo alguien, pero lo siento en el alma, porque me es imposible muchas veces YouTube que esto parece una odisea, no lo sufro yo, lo sufre todo el mundo, porque es que o no te avisa de las notificaciones o cuando vas a responder da un error en la página y no te deja contestar, vía escritorio, o incluso cuando vas a hablarle a alguien, tiene el perfil cerrado y no puedes contestarle, o sea, es una odisea. La verdad que... pero yo intento contestaros a todos. Bueno, no me entretengo más, como os digo, he cambiado el diseño del canal, tanto el banner como el logo, mi apariencia con estos años ha ido cambiando y me gusta renovarlo, ya que me gusta el tema del diseño gráfico, bueno, echar una vistacilla y bueno, como os digo, tengo mi canal de Telegram, tengo mi canal de Twitter, que sois padaros, porque somos 4.300 personas, creo, y me seguís en el Twitter 20 personas, es muy triste eso, pero bueno, pero bueno, ya os digo, mientras me sigáis, por ejemplo, por el canal de Telegram para las novedades, yo contento, porque Twitter tampoco es que lo utilicé mucho. Vamos a empezar. Así que, lo primero... bueno, se acaba de caer el teclado. Lo primero es... estamos cerca de vísperas de Halloween, esto, bueno, cada persona es un mundo, hay gente que dice que no le gusta, hay gente que dice que no lo quiere compartir o es una fiesta americana, no quiere... lo que sea. A mí me gusta, a mí me encanta, me encanta disfrazarme, y algún día subiré fotos de... de los maquillajes, ya sabéis que... bueno, algunos sabréis que mi novia es... sabe maquillar, tiene su canal de maquillaje, y sube cositas, y bueno, cuando llega Halloween, pues nos disfrazamos y tal, nos echamos un par de fotos y no sé, nos gusta, ¿no? Entonces, pues algún día cogeré y subiré algunas de las fotos que tenemos para que veáis un poquito también cómo es el tema, o si ella quiere subirlo en su canal, para... para que veáis un poquito cómo son, ¿no? los maquillajes, pues perfecto. Bueno, lo que os decía, estamos en vísperas de Halloween, quedan seis días, creo más o menos, o cinco, depende de cómo suba este vídeo, y sinceramente he estado buscando todo tipo de aplicaciones, juegos, chorradas, incluso he estado viendo los típicos top 5 de aplicaciones, que la verdad son una tontería, porque es que nadie se va a descargar, yo que sé, una careta andante, es una tontería, así que bueno, como sabéis que en las redes sociales abundan los GIF, abundan los vídeos, abundan las fotos en WhatsApp, en Telegram, etcétera, el otro día, estando en un grupo de WhatsApp, me llegó una foto, y era foto, vídeo y GIF, ¿no? Y la gracia era es que tú podías transformar tu cara en un zombie, claro, evidentemente cuando vi el zombie, dije, esto es The Walking Dead puro y duro, esta típica serie de zombies muy conocida, y dije, pero no me suena ninguna aplicación, entonces, bueno, estuve rebuscando y había una que está súper mega hiper currada, que es esta que os voy a enseñar ahora, que se llama The Ad You Yourself, ¿vale? Significa más o menos que tú estás muerto, o estás muerto, o etcétera, entonces, os voy a explicar cómo va, porque yo me he quedado sorprendido, pensaba que era la típica aplicación chorra, que no valía absolutamente para nada, y bueno, mira, os explico, la cámara selfie, ¿vale? Muy rápido, cámara selfie, cámara trasera, y galería, tenemos que poner los ojos en las cuencas del cráneo, la boca evidentemente no la indica, y la nariz, y hacemos la foto, yo ya me la he hecho, ya vengo preparado, ya vengo con los deberes hechos, y esta es la foto, cuando la metemos, la foto, una recomendación, contra más desaliñados salgáis, pelos sueltos, pelos largos, encrespados, enrizados, sea cuantrimas, le pongáis a esa foto, en plan, más tenebrosilla, mejor, queda mejor, esta foto, evidentemente yo me pongo coleta, ya lo voy a la calle con el pelo suelto, pero, digo, me lo voy a soltar, a ver si mejora la foto a la hora de hacerlo con el tema zombie, y la verdad es que queda bastante bien, bueno, colocamos los ojos, colocamos la boca, y le damos a ok, no tiene misterio ninguno, y mira la transformación, o sea, está súper mega hipercurrado, no sé por qué me ha puesto este, esta ropa, pero bueno, no pasa nada, lo importante es el tema, bueno, no, lo importante no es eso, lo importante es por qué me ha puesto, a ver si cambia, ah, estos son los efectos, ¿no? así que ahora vamos a poner sangre, bueno, vamos a empezar por el principio, los ojos, el tema de los ojos, vamos cambiando los ojos, por ejemplo, aquí para que sea un poquito más real, la boca, vamos a poner, por ejemplo, un hacha, o vamos a poner, por ejemplo, un pico, un hacha, la katana, por ejemplo, de Michao, vamos a ponerla por aquí arriba, bueno, esto es otra cosa, ¿vale? si pulsamos, la boca te quiere comer el dedo, está súper bien hecho, la verdad, las cosas como son, se lo han currado mogollón, después, bueno, los filtros, ¿no? que es lo que estábamos viendo antes, por si que le pones sangre o un tono más anaranjado, la verdad que está súper bien, y esto, bueno, pues una vez que ya decidáis con qué aspecto os vais a quedar, ¿vale? vamos a poner, voy a ponerme yo este, por ejemplo, este, ¿no? pues simplemente le damos a OK y compartimos bien, sea la foto, el vídeo o el GIF, ya sea por WhatsApp, por Telegram, por Twitter o por lo que quieras, la verdad que está muy bien, si envías el vídeo, evidentemente, y dejas pulsado el dedo, va a salir con el efecto ya, o sea, está súper mega, hiper currado, un vídeo muy sencillito, una aplicación muy sencillita, que bueno, para haceros tres o cuatro fotos, para recuerdo, para pasarla por los grupos, incluso, ya os digo, ¿eh? podéis haceros el típico GIF para pasarlo por Telegram, y está súper, súper mega, hiper bien, como me salía poco el vídeo, ¿vale? porque el, el, bueno, voy a quitar esto porque me está volviendo loco, el principio del vídeo no era simplemente la aplicación de, de Zombie, trataba también de un juego, pero a medida que he ido probándolo, y he ido subiendo de nivel, era muy malo, o sea, los primeros niveles bien, pero luego salía muchísima publicidad intrusiva, y ya sabéis que yo, vale, apoyo a la publicidad, pero no a la intrusiva que te sale cada dos por tres una publicidad y te molesta con sonido, eso da muchísimo coraje, así que bueno, he hecho una recopilación de 25 wallpapers, tanto para móviles como para escritorios, que también irá adjunto en la caja de descripción, y el cual podéis descargaros totalmente gratuito desde Mega, ¿vale? os lo digo porque podéis bajaros la aplicación de Mega en el móvil y descargaros desde ahí, o directamente bajaros con el, con el Google Chrome, porque ya en otros navegadores como Muffin, eh, Maxstone, no, no funciona, no sé por qué, pero bueno, te pide sí o sí obligatoriamente la aplicación oficial, así que yo creo que, bueno, eh, seguramente, o no lo sé, vale, esto va dentro del contenido que encuentre, eh, tenía ganas de subir algo de Halloween, me ha sabido a poco, realmente, porque me gusta que haya siempre más, más cositas a la hora de subir, pero tampoco quiero engañaros, no me gusta subir un top 5 aplicaciones absurdas, que sé que no vais a descargar, que es una tontería, y simplemente por el clickbait del título o la portada vais a hacer que os descarguéis cosas, así que, bueno, eh, os traigo la aplicación, probadla, y me gustaría, sinceramente, que en los comentarios, eh, podáis coger y, y subir la, la foto, o sea, os hacéis una foto, ya os digo, los ojos, la boca, todo lo transforma, tampoco se os va a ver la cara real, por así decirlo, la maquilláis, etcétera, y me la mandáis en los comentarios, me encantaría, la verdad, me gustaría darle un dinamismo al canal, en el cual participéis más, más allá de los problemas que tengáis con el tema de la ROM, que, bueno, os sigo contestando, que sin problema, y después, por ejemplo, la subáis a algún servidor, como ingur.com, o la aplicación que creó hace poco un usuario de ForoCosher, que he sigo conservándola, que es imgchur, y bueno, pues simplemente, cuando tengáis los efectos, pues le dais a la galería, ¿no? ponéis, imaginaros que esta es la foto, que habéis, os habéis maquillado, por así decirlo, generáis el link, y ya le dais a generar para foros y, y compartís, ¿no? Bueno, o generamos el link, ya con el link ya generado, pues es el que compartís. Así que nada, chicos, simplemente eso, espero que, que bueno, pues os lo paséis muy bien en Halloween, que a mí me encantan las películas de terror, o sea, me fascina, me las veo, pues como, como si estuviera viendo Los Simpsons, pues prácticamente igual, y os recomiendo muchísimo, bueno, pues si tenéis pareja, un amigo o familiares, que cojáis y el 31 dejéis a un lado, que sean las fiestas de otro país, eso da exactamente igual, y que cojáis, vayáis al cine, echéis un cine, que últimamente estaba a 5 euros, tampoco valía mucho el cine, y cojáis y echéis el día y probéis a ver alguna peliculilla. Recomiendo muchísimo la película Anabel, que la vi hace prácticamente una semana, y brutal, ¿eh? Si os gusta el tema del terror, brutal. Así que nada, chicos, disfrutad, la verdad, espero que, que paséis un, una buena noche de Halloween, o una buena semana, un fin de semana de Halloween, y bueno, pues, si ya os digo, si no compartís la foto, por lo menos en los comentarios, dejaré qué vais a hacer, o qué, qué tenéis pensado hacer, o qué os gustaría hacer, y nada, simplemente eso. Así que nada, chicos, un saludo, dadle a like, que es muy importante, incluso, voy un poquito más allá, dadle a dislike si no te ha gustado el vídeo, no seáis muy malos, pero dadle a dislike, porque, a lo mejor, o ponedme qué tipo de cosas gustaría que os traerán en Halloween, o aplicaciones que no encontráis, o juegos que no encontráis, lo que sea, que yo suelo rebuscar muchísimo por el Play Store, pero ya os digo que me gusta traer cosas de calidad, no de cantidad. Así que nada, un saludo, suscribiros al canal si este es tu primer vídeo, mala suerte, porque tampoco es el vídeo que yo quisiera que vinieras para verme, pero bueno, y poco más. Así que nada, no me enrollo más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!